Hola que tal, aquí te presento el caso de un paciente masculino de 34 años de edad que presenta una fractura con minuta del tercio distal del fémur y vamos a comentar levemente el caso Este es uno de mis pacientes que le gustan las acrogracias en bicicleta y dice que él se encontraba en su bicicleta haciendo acrogracias que saltó una rampa pero perdió el equilibrio y cayó con el pie, el pie derecho obviamente dice que él cuando cayó pues sintió de inmediato un dolor muy intenso y que cuando quiso levantarse pues simple y sencillamente no pudo comenta que él siente que cuando apoya el pie siente que como si algo crujiera por dentro y obviamente esto es algo, un dato muy importante se presenta en el consultorio con un dolor intenso y empieza con datos de inflamación y cuando se le realiza la radiografía vemos una fractura muy importante aquí se le realizaron tres proyecciones una proyección oblicua donde vemos claramente la fractura con minuta una proyección antero-posterior en donde si ustedes ven a simple vista la imagen de la derecha pareciera como si solo el hueso estuviera fisurado pero si comparamos nosotros la radiografía en la proyección oblicua que se encuentra a la izquierda de su pantalla vamos a poder ver que se trata de una fractura con minuta y si nosotros somos observadores vamos a ver que hay un pequeño desplazamiento que es de aproximadamente milímetros y obviamente el hueso está fracturado en dos porciones este tipo de fracturas recibe el nombre de fracturas con minutas y el dato clínico pues es principalmente dolor generalmente vienen posteriores a traumatismos es decir accidentes, caídas, golpes muy intensos en donde hay una fuerza de choques contraria y obviamente pues esto ocasiona la fractura entonces este amigo comenta que él se encontraba en una bicicleta haciendo una acrobacia, dice que salta una rampa y la bicicleta salió por un lado y él salió por otro y él cayó parado obviamente el pie de apoyo fue el derecho y con el peso, con la altura, con la velocidad a la que iba pues cumple todos los factores para que un hueso se fracture y él como les comentaba él nos decía que él sentía que cuando apoyaba el pie como que algo crujía por dentro si nosotros analizamos se trata del tercio distal del peroné el peroné es un hueso largo, corto, delgado y obviamente es muy fácilmente fracturable aquí llama mucho que él pudo apoyar el pie porque tenemos otro hueso muy importante que se llama la tibia que es el que da la mayor estabilidad a la pierna y obviamente como el peroné se puede decir que es un hueso de apoyo él a lo mejor podía seguir apoyando el pie aunque él sentía que algo crujía o que algo crepitaba por dentro obviamente este tipo de fracturas llegan a ser muy comunes y aquí el tratamiento pues puede ser de dos formas tratamiento conservador es decir nada más la aplicación de un aparato de yeso durante cuatro a ocho semanas aunque puede tener repercusiones a futuro o bien una cirugía en el tratamiento quirúrgico en la cirugía nosotros vamos a colocar una placa con tornillos para tratar de alinear el hueso lo más que se pueda y que en un futuro no existan datos de pseudoartrosis si nosotros dejamos simplemente el aparato de yeso puede ser que a futuro cuando el paciente apoye el pie o cuando haga ciertos movimientos haya cierto dolor porque se va a formar un callo óseo obviamente pues esto va a alterar la anatomía normal del hueso haciendo que a lo mejor los nervios se compriman o los músculos se inserten y tenga cierta molestia con el callo óseo a futuro debido a la pseudoartrosis que se forma si se coloca una placa de acero atornillada al hueso pues obviamente el huesito va a quedar más alineado y esto pues en algún momento reducirá las molestias a futuro aunque siempre después de una fractura ya nada es igual siempre pues pueden tener alguna leve consecuencia recuerden que nosotros como médicos pues tratamos de dejar el hueso lo más anatómico posible pero las complicaciones de una fractura pueden ser a futuro tengo varios pacientes que me dicen oye doctor pues ya llevo un año de operado y todavía me sigue doliendo pues si es normal porque les digo lo que hacemos nosotros con la cirugía pues es tratar de dejar el hueso lo más anatómico posible pero las consecuencias pues de una fractura casi siempre son a futuro y obviamente también después del tratamiento va a requerir una serie de fisioterapia para que el paciente pueda recuperar la movilidad de ligamentos y tendones obviamente debe de estar inmovilizado el pie por lo menos cuatro semanas en un tratamiento quirúrgico o bien hasta ocho semanas en un tratamiento conservador es decir con aparato de yeso este paciente debe utilizar muletas o silla de ruedas para evitar asentar el pie y obviamente pues con el paso del tiempo tiene que irse viendo la mejoría se pueden indicar o no suplementos de calcio para el manejo complementario de este tratamiento y el reposo pues obviamente es fundamental estos pacientes deben guardar mucho mucho reposo porque obviamente es lo que hace que el hueso sane y pues un punto a nuestro favor es que nuestro cuerpo está diseñado para sanarse a sí mismo cualquier herida tu cuerpo la va a reparar tu cuerpo va a buscar la forma de cómo acomodarlo para que en un futuro pues todo quede pues realmente como estaba aunque a veces pues llega a ser imposible espero que cualquier duda que tengan con toda confianza me lo hagan saber a través de los comentarios soy el doctor Bernardo Velasco reciban un saludo cordial y pues siempre recuerden que la prevención es lo más importante la prevención de accidentes siempre debemos utilizar equipo adecuado si es que hacemos deportes de alto riesgo y obviamente la precaución pues obviamente nos va a mantener saludables lo más que se pueda en este caso las fracturas pues son algo muy frecuente que vemos a diario en la consulta de primer contacto y siempre están a la orden siempre simple y sencillamente pues debemos de cuidarnos por cualquier duda envíame un mensajito a través de los comentarios y a la brevedad lo responderemos nos estaremos saludando en próximos videos y reciban un saludo cordial un saludo no no nada no 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 no